Aquí tenemos un árbol de acacio, o sea lo que uno le conoció hace mucho tiempo con el nombre y que mata ratón, no sé por qué lo llamaban así. Este es el acacio. Este árbol es muy fuerte y dura años, años de años. Tiene una vejez, o sea, llega a la mayoría de edad con una frondosidad también bien hermosa. No sé qué tiene su desarrollo por los años. Aquí está el nudo, el nudo después del tallo de Mesa Suprama. Tiene bastante hojas. Nada más, está bien abierto. Pero aquí nos encontramos con la sorpresa del muérdago, de nuestro amigo el muérdago. A la planta que uno mira tanto. Aquí está el muérdago. Esa planta tan linda. Aquí mismo está. Aquí yo lo puedo tocar con mis manos. El muérdago es esa. Aquí está. Este es muérdago. Muérdago original con sus flores. Ahí están las flores. Ese es el muérdago trepado sobre la rama... La rama... La rama... Norte, parece. Adiós, amigos. La rama... Norte del... Del Acacio. Está bien nutrida esa rama. Está abajo. El muérdago está nutrido y ha descendido. Ha hecho que la rama flexione hacia abajo. Ha hecho que la rama de la planta de apoyo, del árbol huésped, lo presiona hacia abajo. Es tanto el peso, es tanto la satisfacción, es tanto la alegría, es tanto el deseo de vivir de esta planta que... Que... Flexiona, flexiona la rama del árbol de apoyo. Aquí está. Está llegando casi al suelo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el suelo. Ahí está el suelo. Y aquí está la última rama del muérdago. Ahí está. Ahí está la florecita rosada. La florecita roja. Aquí está bien roja. Ahí está. Ahí está. Ahí está esa belleza. Esa belleza roja que hace que esa planta se propague. Y cómo se propaga a través del viento y a través de los pájaros. Porque tiene... A través de los pájaros porque tiene una... Una... Un líquido viscoso. Que se hiere... Que se hiere al cuerpo del pájaro. Y el pájaro cuando vuela a otro árbol deja... Deja... Deja por casualidad la... La semilla del muérdago. O también se la come y... Y la expulsa. Y la expulsa ya... En otro árbol. Esa es la semilla tan linda... Del muérdago. La que... La que hace que el muérdago sea eterno. Tiene... Tiene semilla cosechada, roja, madura... Y tiene muchas flores. Reciente. Reciente. Todo... Todo este es muérdago. Vamos a ubicarle... Vamos a ubicarla... Ahí, ahí. Esas son las flores. Las flores. Las flores recientes. Nos encontramos aquí en la avenida... En la calle 69. Llegando a la 43. El muérdago es una planta bien linda. ¿Cómo tiene sus hojas? Sus hojas son de... Son... 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 Tienen un estilo... Como... Semi ovalada, sí. Algunas son semi ovaladas. Y... Y la... La... La cara superior... Es lisa. Es completamente lisa. Y tiene... Tiene un verde impactante. Un verde... Un verde exacto. Ahí está... 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 La... 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 La flor. Está la flor. Está la flor. Está la flor. Está bien nutrido. Este sector de... 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 ya se fue sí, hay abejas que están libando eso es lo que ayuda a la polinización a la polinización a la fecundación de la flor ahí está, se remese